Buenas tardes Puerto Rico, comienza tu hora favorita, Puerto Rico gana Y ya llegó el animador que más regala en la televisión, el es Alex DJ Viene, 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 vamos arriba muchachos, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Stop Estamos en vivo Súbelo para adentro, vamos arriba, viene, vamos arriba, vamos arriba Bien, eso es, pasito de lunes Vamos allá, vamos allá Ese es nuevo, ese es nuevo Vamos a bailar en Rivera, viene, vamos arriba Vamos allá Arrancando la famosa con party ¿Vámonos? Vamos allá, Betty Dale, Finito, Finito, ahí va Finito Ahí viene Finito Yo quiero estar Me voy de fiesta Me voy de fiesta Y viene Pepe, dale, tope Ajá Ajá Ahora explícate Ajá Siempre es lo que tú quieres Bueno, mis amigos, este Puerto Rico gana para el pueblo Quédate ahí que la vamos a pasar súper bien Hoy, mis amigos Hoy más que nunca te tienes que quedar ahí Porque viene la llamada loca Y si está pidiendo Puerto Rico gana Te voy a regalar Mil dólares Mil dólares Wow Yo voy a hacer una llamada a lo loco Mil dólares Estamos locos Ok, lo único que me tiene que decir es Puerto Rico gana Que esté viendo, obviamente, Puerto Rico gana Le vamos a regalar mil dólares Así que todo el mundo Quédate ahí Pon el celular al lado Porque podrías ser tú Que llame en breve En solo minutos Así que preparado Viene la llamada Ay, ay, ay Y todo Puerto Rico Usted está participando Quédate ahí Mil dólares Óyeme, antes de comenzar Queremos felicitar a Jorge Rivera Nieves Un excelente profesional y ser humano Que ha sido distinguido por su trayectoria Muchas felicidades a Jorge Felicidades Nuestro compañero Ese es el duro Ese es el duro Ese es el duro Oye, Adolfo Yo Tengo una idea Tienes una idea Dale ¿Cuál es la idea? Escucha bien, eh Dale, dale Llamada loca Llamada loca 500 dólares Tengo otra idea Llamada loca Por mil pesos En breve Mil dólares Pendiente todo el mundo Quédate ahí Me tienes que decir Puerto Rico gana Y obviamente estar viendo El Puerto Rico gana Así que ya mismito Voy a hacer una llamada Quédate ahí Y ya yo estoy listo Nos vamos con DirecTV, JD Lo contestaba esperando ¿Qué dice finito? Gracias a DirecTV El mejor entretenimiento Para tu hogar Muy bien Ya yo estoy preparado por aquí ¿En qué dice finito? Tengo por ahí Por vía sun a Margarita Margarita, buenas noches Buenas noches Margarita, ¿cómo está usted? ¿Todo chévere? Todo bien ¿Usted viene de qué pueblo? Gracias a Dios Aquí de Mayagüe De Mayagüe, Puerto Rico Qué bueno Que están entrando Todas las llamadas Margarita Yo tengo a finito Y todos los actores Si usted me dice Cómo se llama la peli Mira, tengo aquí a mi nieta ¿Cómo está? A la nieta ¿Cómo te llama, bebé? ¿Cómo se llama la nena? Mi nieta que cumple años ¿De verdad? ¿Cuánto cumple, mi amor? Mi nieto ¿Cuánto cumple? Doce Muy bien Felicidades, mi amor Gracias Gracias Muy bien Oye, Margarita Qué bueno que estás en familia Yo tengo 200 dólares Gracias a nuestra buena gente De DirecTV Mira, la familia de DirecTV Te pone a ganar Cámbiate hoy Y te darán HBO Con HBO Max incluido Hasta por tres meses Libre de costo Si quieres disfrutar De tus series Películas favoritas En alta definición DirecTV te da Tanto Todo lo que buscas Con instalación rápida En tan solo 48 horas Así de rápido Como la escuchas Pero tienes que llamar Ahora mismo Llamo al 620-522-625-220 Y suscríbete DirecTV es tu mejor opción Así que lleva a tu hogar El mejor entretenimiento Llama ya Oye, Margarita Oye, Margarita Yo tengo la película Los actores y actrices De aquí de Puerto Rico Gana El gran elenco Con Finito Y todos los actores Y actrices Van a tratar De que tú Con unas escenas Que van a hacer Me digas Cómo se llama La película de hoy Si tú me la dices Te llevas 200 dólares ¿Estás preparada, mi amor? Sí Perfecto Mira, Margarita Tengo aquí el control De DirecTV Hoy lo voy a usar Hoy lo voy a usar Todo está bueno Le doy play Pausa Le doy para atrás Para adelante Esto está bueno Margarita Finito fue Al Beauty A recortarse Vamos a ver Primera actuación Yo quiero que en su casa Jueguen con nosotros Cómo se llama La película de hoy En qué dice Finito Q Mírale Primero Aur wraparita ¡Ah! ¡Ouaj! ¡Uuy! ¡Ajá! ¡V beta! Le doy a presentar Mi nuevo invento Y esto Crea unos zapatos ¡Eh, eh, eh, eh! Ay, María Que feo Que feo ¿ part platELIUS? ¿Cómo estamos en su casa ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? No, 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 no No, no, no nada pero parece la película y ella sabe margarita tú sabes cómo se llama la película de hoy por 200 dólares como se llama la película margarita por 200 dólares te voy a dar una pista de buena pista margarita esta pista te la doy barata mil 500 dólares por centavos bueno pues vamos por 199 con 99 centavos el título el título de esta película en español se compone de tres palabras el título de esta película en español se compone de tres palabras y tres palabras como se llama la película de tres palabras sí este voy a te voy a dar otra actuación te voy a dar otra actuación margarita porque está un poquito difícil ya me dicen que allá en las piedras me dicen que se sabe cómo se llama la película pero en mayagüe todavía no margarita próxima actuación de los súper actorazos que dice finito cómo se llama la película que estuvieron todo el día ensayando guau es como la que usa la gente real margarita margarita cómo se llama la película el profesor bolígoma el profesor bolígoma el profesor bolígoma ay 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 qué nervios margarita cómo es el profesor bolígoma así se llama la película o se llama el profesor así te voy te voy a dar otra pista te voy a dar otra pista margarita por un centavo más una imagen de la película una imagen de la película ahí está y un regalo mira última actuación última actuación margarita estamos preparados la última actuación que lo tengo y tú me vas a ayudar y tú me vas a ayudar ahí está margarita ya está fácil cómo se llama la película mi amor claudia claudia en español y en español claudia bueno y en español lluvia de albóndiga sí felicidades margarita muchas felicidades qué bueno que te lo llevaste y ahora póngame atención maestro ay 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 voy a regalar mil dólares para alguien en puerto rico que esté viendo puerto rico gana ahora pendiente cuando yo llame me tiene que contestar puerto rico gana mira lo que vamos a hacer mira lo que vamos a hacer su delito yo tengo por aquí vamos a hacer con el 787 y 939 yo voy a buscar los tígitos y cada técnico y producción me van a dar los números y vamos a estar llamando ese teléfono si me contesta y me dice puerto rico gana le vamos a regalar mil pesos mi amigo ponga el teléfono al lado de usted búsquelo en allá en el cuarto vamos a comenzar adolfo viene vamos arriba siguen señal sin enseñar los números ahí está muy bien todo puerto rico pendiente se puede llevar mil dólares ahora mismo en la llamada loca ahí está carlos ahí está carlos muchacho vámonos todo el mundo pendiente mil dólares señora pendiente mil dólares ahora se van ahora se van se van señor ahí está jacy vamos a ver finito dale viene que vamos a llamar rapidito vamos a llamar rápido viene carlos ay 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 vamos a ver ay dios mío carlos ahí está si está llamando y está hablando por teléfono enganche porque voy a hacer una sola llamada del 787 y una del 939 por tanto que estén pendientes vamos a ver ahí está rey mundí puerto rico gana vamos a ver ya tengo el número ok lo tenemos aquí maestro pase por ahí sudeli llévalo arriba que vamos a estar llamando ese teléfono si usted tiene el teléfono al lado de usted pendiente me tiene que decir puerto rico gana y le vamos a dar mil dólares todo puerto rico jugando podría ser usted en el área este en el área oeste en el sur en el norte la montaña también en la montaña en todos lados mil dólares en efectivo la llamada loca mil pesitos lo voy a tener en en speaker en el aire vamos a ver 7 8 7 ok ok vamos con el próximo estamos dando los dos el 787 y el 939 vamos a ver cómo sale este ahora fue vamos a ver son mil mil maría señora cójalo señora pónmelo al aire ahí mil dólares puerto rico gana me tiene que decir puerto rico gana puerto rico en tensión puerto rico pendiente todo el mundo me tiene que decir puerto rico gana la llamada loca ahora hoy oye exacto muy bien su chelo de atrás para adelante ahí está con el 787 vamos con todo el mundo los del 787 otra oportunidad vamos a ver todo el mundo mirando el celular queremos que se vaya no está accesible ese no está vámonos con el otro vamos a ver que se lo lleven me tiene que decir puerto rico gana ay Dios mío qué nervios ay mil dólares mil dólares ahí va ahí va ahí va y y y ay ay pero qué nervios ay mil dólares esto me tiene mal ahí está ay 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 vamos a ver ahora es va por ahí mil dólares mil dólares todo el mundo de la casa pendiente con el teléfono puerto rico gana me tiene que decir puerto rico gana ay no pudo ser hoy no pudo ser hoy pero pendientes a la llamada loca no mañana ni el miércoles no pendiente que lo vamos a hacer hoy ya me invito vengo con la llamada por los mil pesos así estamos así estamos quédate ahí que vamos a hacer otras llamadas y ya yo estoy listo nos vamos con señoras y señores la carrera de caballos con deberita jady llegó el momento lo que usted estaba esperando y hoy está el maestro moncho nuñez con nosotros ahí está oye tengo ya el primer jinete el número uno pedro cómo estás pedro cómo está pedro bienvenido a puerto rico gana usted viene de qué pueblo perdón usted viene de qué pueblo de guaynabo de guaynabo oye pedro usted monta ha montado caballos no y y neveritas tampoco tampoco está apretado está apretado cómo se llama su caballo pedro hoy cómo se llama trueno ah el suyo se llama trueno muy bien me suena rápido me suena rápido trueno bueno pedro vaya vaya a su reverita señores y señores jinete número uno pedro con el caballo trueno voy con eric eric ve al micrófono eric cómo está bien que te hace a dios eric usted ha montado caballo alguna vez seguro toda mi vida o sea que usted sabe de esto claro que sí usted tiene experiencia muy bien oye eric y cómo se llama su caballo mi caballo se llama mister friki el campeón de puerto rico ah mister friki bien famoso este moncho bien famoso mister friki bueno eric dele para allá muy bien eric eric parece ha tenido caballo toda su vida así que tiene experiencia en esto josep josep vamos usted se va a reír un montón porque esto está bien bueno este juego está josep está bien todo bien todo bien usted viene de qué pueblo de cagua de cagua cómo se llama su caballo josep el sueltudo el sueltudo el sueltudo ay bueno josep usted ha corrido caballo alguna vez no no y neverita tampoco y ha corrido detrás de alguien alguna vez cómo es ha corrido detrás de alguien alguna vez sí ah yo sabía yo sabía josep vaya para el caballo vaya para el caballo josep bueno y tengo a luis luis al micrófono luis cómo estás está bien sí usted viene de qué pueblo luis de qué pueblo viene de canóvano usted ha corrido caballos sí muy bien usted es de canóvano allí mismo donde está el hipódromo bueno cómo se llama su caballo luis zeus zeus luis vaya montese ahí con zeus y nosotros no hemos escatimado en gasto para traer el número uno señoras y señores directamente del hipódromo camarero moncho nuñez moncho buena noche buena noche contento de estar aquí otra vez con ustedes perfecto moncho cómo está viendo los muchachos los caballos veo la carrera bien pareja porque dos de ellos dicen que no saben nada pero esos son los que dan sorpresa así que hay que estar pendiente a pedro y a eric perfecto oye moncho mañana hay carrera allá no hay de jueves a domingo mañana vamos a tener simulcasting mañana martes y el miércoles pero ya el jueves se realiza las carreras en hipódromo camarero y me pueden seguir en mi página moncho nuñez comenta por facebook live muy bien oye moncho el caballo y el jinete que llega al frente se va a llevar 200 dólares eso es así importante que es encima del caballo encima del caballo no se pueden bajar del caballo y ahora sí señoras y señores para narrar esta carrera tan interesante por 200 dólares moncho nuñez moncho vamos arriba vamos arriba mi gente llegó el momento llegó el clásico las neveritas las que están al palo de lo que más se habla en puerto rico en puerto rico gana nos vamos a la una a las dos a las tres uy se fueron se fueron los participantes de la carrera por dentro pedro estrueno está tratando de iniciar pero viene adelantando al centro ahí mister friki más afuera suertudo allá se cayó se cayó pedro quedó último por fuera luis zeus está dominando por un cuerpo despega cuerpo y medio impulsa bien se despega por dos va a cruzar la meta ganador luis zeus consiguiendo el triunfo aquí en la carrera de las neveritas y este hombre se va a ganar 200 dólares ahí está los 200 dólares se los llevó mi amigo luis con zeus oye moncho quiero que me des la orejita de allá de las carreras para la próxima que venga miércoles para jueves y jueves para viernes ahí está ahí está señoras y señores luis muchas felicidades te llevaste los 200 dólares mis amigos quédate ahí porque vuelvo nuevamente con la llamada loca por mil dólares se van voy a llamar a cualquier número en puerto rico y si me contesta puerto rico gana y estás viendo el programa te llevan mil dólares quédate ahí vengo rápido esto es puerto rico gana en vivo puede que te llamen pendiente ya regresamos mira la nena como da la vuelta se pone de todo vale que te llamen